Andan unos controles que ya no se hacen. ¿Cómo así? ¿Estás viendo? De colección. Yo lo estaba cotizando, pero ya no se encuentran. Los amistos, son los dos de Smash, el último, Smash 4. Ajá, pero en los blancos. Oh, sí, esos controles son un poco raros ya encontrarlos hoy en día. Vamos a tener el enfrentamiento entre dos personalidades. Sean, que es muy respetado, muy temido en San Pedro por muchos. No le juega con cualquiera. Sabemos que ha venido agarrando a Richard, que es uno de los personajes nuevos. Y desde que lo ha agarrado, pues se ha ido para arriba. Terminando casi siempre en los puestos más altos en los torneos que hemos realizado. Igual ha viajado con el resto del crew a los otros torneos y regionales. He encontrado una posición alta. Acalladito, pero las hace, ¿verdad? Sí, Sean siempre se ha caracterizado por ser uno de los jugadores que... Pues bien consistente y casi siempre llega al top 8 de los torneos de Legacy, tanto como los regionales organizados alrededor del país. Y con un jugador, pues que básicamente no lo vemos mucho en los torneos grandes, ¿verdad? Richter. Pero él ha sabido maniobrar a su jugador de tal forma que logra alcanzar el premio siempre. Ahorita en este momento, pues no sé de acuerdo a nuestros jugadores. Vamos ahora con el Stage Peek. Yo creo que ya tienen listos los... En este momento, pues van a... Los nombres. Sí, los nombres ya están listos. Van a practicar, van a hacer un bottom check, van a calentar los dedos, por decirlo así. Esto ahorita no es oficial. Tres, dos, uno, ¡go! Fíjate que estoy sorprendido viendo a Vanitas con Rock. Porque me habían dicho que él usaba otro personaje. No, sí, Vanitas, pues, tiene una gama de personajes importantes. Utiliza Rock, Captain Falcon, Rosalina y Wario. Esos son sus cuatro personajes. Ah, sí, te escuché el Wario también. Sí. Pero no se lo he visto. Y ahorita que estaba en problemas, yo considero que estaba en problemas. Y no le vi ningún otro pick. No, pues, por algo será. Creo que él siente un poco más de confianza utilizando su rock. Creo que le ha dado un mejor resultado últimamente y puede ser el jugador que él es por usar. En este momento sí vamos a iniciar con la pelea. Pokémon Stadium es nuestra arena. Esa es la arena de San Pedro. Arranca la pelea. Guatemala con su mejor representante, Koki. Integrante del grupo Warriors. Versus Shang Richter, integrante de Legacy San Pedro Sula. Comienza la batalla. Estamos en medio del juego. Comenzamos. Son siete minutos de juego. Tres stocks. Best of three. Tenemos a Shang contra Koki. El Roy que hemos estado viendo ya a ratos. Ganar, ganar, ganar. Y creo que se vienen problemas con una sola persona. Y no fue en el stream. No lo hemos visto perder aquí. Sí, realmente que parece. Pues es un poco raro pensar de que esta es una batalla que se está dando en la Luther's bracket. Pero desde aquí podemos saber de que la competencia está ardua y hasta los mejores jugadores han sangrado el día de hoy. Estamos viendo ahorita como Koki ha recibido un poquito de damage, igual que Shang. Shang es un Richter, pero vos crees que se va a parar lejos y mirar las cosas, aunque en realidad se acerca y te mete la presión de vida. Miralos. Esta es una pelea, pues la verdad el estilo de Richter es muy diferente al estilo de Roy. Roy es un jugador un poco más explosivo, va a intentar copiar lo máximo que pueda y Richter es un personaje que va a intentar un clásico juego del spam, pero Shang ha logrado adaptarlo de una forma muy inteligente y la pelea, pues por los momentos está muy pareja. Estamos viendo ahorita a Shang, ha sido bastante damage. Por fin que agarra distancia, agua bendita, no es suficiente. Con la cadena, tratando de agarrarlo. Quería leer, quería leer el touch. Logra conseguir la primera stock característicamente con su hacha. Sean con todo, tratando de representar. Uy, como se recupera. Era casi como que el límite para poderse recuperar ahí. Cuando tiene un par de golpes, buenos shields, si quiere acercar, downfield, no es suficiente. Fair, de parte de Koki, lo quiere perseguir. Todos dicen que no tiene buen recovery, pero lo hace bien Shang y el Lopper para poderlo acabar. Pues no sé realmente si habrá un Richter o algún Simon en Guatemala. Y si lo hay, pues esperemos sea de la calidad del jugador que es Shang. Porque si no, va a tener muchos problemas en este set, Koki. La pelea sigue pareja y estamos a 4 minutos 45. Mira qué increíble el up beat, el doble up beat. Lo está esquivando. Tira el cruce fijo, up beat de nuevo, el up beat. Agua bendita, la tiene lista. Tira el látigo. El castigo de nuevo con el agua. Bueno, Bear, conecta, lo manda de fuera del stage. Está la hacha, buena posición. Quiere conectar de nuevo. Puede ser de nuevo la hacha para poderla acabar o no, pero la presión de Koki viene. Koki tiene un poco de problemas para entrar. Logra conseguir el jab, no logra castigar fuera del stage. Shang regresa. Está consiguiendo damage, Koki. Shang logra recuperar el espacio. Y consigue la stock. Vamos, Shang. Vamos, Koki. Es una batalla de dios y es el ataque que estamos viendo en este momento. Shang haciéndole un poquito más de damage. Tiene un 95% y le quiere seguir. Ya se mueve con el boomerang. El cruce fijo de nuevo. Lápida sobre el ejo. Vuelve a conectar. No, no lo está dejando que se acerque. Quiere hacer el tool frame. No le parece bueno a Koki. Quiere buscarlo, solo quiere meter por el cielo. Empezar el stage. Muy buen uso del director. No, 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 por parte de Shang. Quería saipi, no le salió. Ahí está. Conecta el cuarto golpe. Shang 140, Koki no logra sellar la vida. Y mientras tanto, Shang sigue haciendo más y más daño. Más y más daño. Shang jugando tiempo extra. Shang aguantando con este 150. Shang es la última. Logra un beat out of shield. Consigue un daño importante. Koki está recibiendo mucho daño para esto. ¿Acaso Robin no es la solución? Oh, mirá, mirá, lo quiere cumbiar. Tiene que hacer escena para cuando se pueda subir. Cerca de conseguir su última stock. Koki logra aparejar las stocks uno a uno. Logrará hacer el comeback. No pareciera, pero estamos calmados. Shang juega de aquí. Lo agarra off stage. Logra recuperarse Shang. Estas son peligrosas. Koki logrando castigar. Será que hace el comeback. Deberá tener mucho cuidado Shang. Y Koki logra hacer el comeback con una kill off stage que le quita la última stock a Shang que llevaba un lead muy importante. Con esto podemos ver de que aunque vayas perdiendo, aquí no se sabe quién va a ganar al final. La pelea se acaba hasta que dice game. Inicia la segunda batalla. Second game. Estamos todavía en el set. El mejor de tres es el que va a ganar este juego. Shang, que tuvo la ventaja durante casi todo el juego. Al final se puso agresivo. Se destapó y le dijo no, te fue a buscar off stage. Cuando nunca lo ha ido a buscar off stage, lo buscó para poder hacer el gana al final. Vamos con este segundo match. Estamos de nuevo en Pokémon Stadium 2. Pues podemos ver de que los ambos jugadores pues tienen mucha confianza en sus jugadores. Shang pues se queda con su Richter y pues Koki igual queda con sus errores. Inclusive eligieron el mismo stage. Tienen que aparecer con gente muy cómoda en este momento con estos jugadores. Estamos haciendo el... ¿Cómo le está haciendo la presión? Lo sigue con Upier. Bear, Upier, Bear. Lo está buscando hasta que lo lleva fuera del stage. Así es la primera stock, Koki. Ya en este momento y con los muchos problemas deberá quitar esa stock de una forma rápida si quiere ganar esta pelea. Estamos viendo cómo le está haciendo presión con los ataques en el aire. Koki siempre usamos Upier y es Upier. Efectivamente. Uy, está haciendo el set-up, está haciendo el set-up. La plataforma siempre ayudando a Koki. En realidad, no sé, no sé, se han dado cuenta, se ha hecho ayuda bastante a Koki. Logra conseguir su primera stock, Shang. La pelea se vuelve a poner pareja. Koki logra agarrar daño importante con sus invisibility frames, con los que sale. Lo está siguiendo, 19% al 62%. Shang tratando de portar la distancia entre esta ventaja que tiene Koki. Vemos que Shang no pierde la paciencia. Shang es un jugador muy paciente. Siempre, siempre continúa con su juego. Aunque tú creas que se desesperará Shang es un jugador de calidad. Shang es fiel a su juego y vemos que Koki pues también es muy fiel a su agresividad. La pelea está bien. Pareja logra conseguir la segunda stock. Koki con el set-up jab a back air. Casi confirm del juego. Logra conseguir su segunda stock. La pelea se vuelve pareja. Uno a uno, Shang contra Koki. Consigue un up beat out of shield. No logra conseguir todos los frames. Cuidado con toda la... Pues realmente que Shang aquí está haciendo que Koki pues logre los siete sacramentos en un solo día. Lo va a bautizar. Lo va a hacer la primera comunión. Lo va a cazar. Cómo está la cosa aquí. Es lo que quiero saber yo. Cruces, hachas, agua bendita. Shang consigue. No lo consigue. Un dramatic finish que pone alta la tensión en el público. La pelea sigue y ahorita no está cerca de terminar. Shang consiguiendo más daño. Koki tratando de regresar a la stage. Esta pelea está de infarto, muchachos. Me estoy quedando sin palabras. Realmente no sé ni qué hablar. Estoy muy concentrado en esta pelea, al igual que ustedes. Koki logra un grab importante. Shang lo consigue llegar off stage. ¿Será? No logra conseguir la stock. La pelea está igual de tensa como siempre. Koki off stage. Shang será. Touch de la muerte. No lo logra. Y consigue la stock uno a uno. Shang versus Koki. La pelea se va a la tercera y última. Guatemala versus Honduras. ¿Quién se llevará la victoria, CJ? Yo estoy casi seguro que se la iba a Shang. No porque sea sanpedrano. Pero porque es bueno. Claro, siempre apoyando a lo nuestro. Es una de las presiones que deben de aguantar los jugadores extranjeros. Ellos lo saben. No están en sus tierras. No son los favoritos del público. Pero sí uno de los candidatos a ganar el torneo. Pero en realidad yo lo que quiero ver es eso que estamos viendo ahorita en pantalla. Viene Fox. Porque ya tiene el Reflect. En realidad es un main Fox. Sabe cómo usarlo. Sabe cuándo puede, cuándo no puede. No simplemente lo está agarrando porque puedo counter los proyectiles. Sino que él sabe. Entonces ya es otro tipo de juego. Pero lo macizo de ver esto es que hemos visto a Koki jugar. Lo hemos visto jugar en estos mapas. Ya vemos cómo él utiliza las plataformas de bien. Ya sabemos cómo Pokémon Serium es para él como su casa. Y ahorita verlo, tener problemas ahí es interesante. Es que realmente que si Koki iba a cambiar es porque él estaba seguro de lo que está haciendo. Es un jugador muy experimentado. Top 2. Buenas decisión. Pero pues se queda con su ROI. Es difícil. O sea, vos manejas también a dos personajes. Si estás en un momento crítico decís, ¿qué usas? Realmente que, o sea, si tuviste las dos peleas no es como que hubo un favorito en la match. Estuvieron bien tocadas, bien parejas. Y también recuerdo que pues Sean tiene experiencia bastante contra Fox. Eso es otro punto a destacar. Que juega contra el mejor Fox de Honduras. Randell ahí sentado viendo la pelea bien concentrado. Nuevamente la pelea pues en un ámbito tenso. No hay un posible ganador en este momento. Lo único que sabemos es que es la última pelea y pues habrá que jugar lo mejor que pueda. Porque de aquí alguien se va a casa. No consigue el Tex Shang. Es castigado por el golpe hacia el stage. No logra regresar y Koki se hace de la primera stop. En este momento podemos ver de que la lead la lleva Koki. Pero no es algo que sea seguro, ¿cierto? Él deberá mantener esta lead y se querrá ganar. Vemos que Shang ya está consiguiendo un percent como para kill. Tira las hachas. No logra el kill, logra el cero, pero no logra la kill. Koki. Cubriendo muy bien el edge. Shang no logra llegar. Vamos 3 a 1. Shang deberá quitar esta stop en este momento si quiere hacer un comeback. Y pues Koki se está haciendo de la victoria en estos momentos. Yo creo que le dio, digo, ya tengo cómo jugarle. Le está entendiendo un poco al matchup y cómo hacerlo mejor. Se echa de ver. Se echa bastante de ver. Y ahí está el backflow. No es suficiente. Podrá hacer la hacha. Agua bendita. Y sigue la primera stop. Shang podrá hacer el comeback. Buena. Y lápigo. Shang consiguiendo daño. Koki no había logrado tocarlo hace como 30 segundos. Que Shang no recibía daño. No logra castigar el up beat de Shang. Shang logrando conseguir un buen daño para hacer el comeback. Será que lo veremos. Haciendo los jabs, haciendo el chase. Pero mira, Shang se da la vuelta, le pega el jab. Buenísimo. Lo hace perseguir, pero si te acercas demasiado, tengo algo para vos. Ahí está de nuevo. Back here. Ahí está. Cae el crucifijo. Quienes con la ancha. Y ahora conseguir la stock. La peleamos con esta. Como va la última vida. Shang cerca del comeback. Koki deberá ponerse a jugar como lo estaba haciendo. Si quiere ganar. El arte que le está agarrando el percentage. Porque si no, Shang le logrará hacer el reverse Virgo. Crucifijo de nuevo. Cae con la ancha. Se le está esquivando todo. Pero está la presión. La gente grita, Shang. En este momento ya hizo el comeback, Shang. Oh, el side de con alta. B y es el kill. Casi logra Shang hacer el comeback. El agua bendita pues lo sacó de su game. Koki, un jugador muy experimentado, logra ver esto. Logra castigar grandes respiros. Lo que tiene Koki en este momento. Un jugador que lo hizo sudar. Lo hizo sudar y lo hizo dudar de sí mismo. Pero al final, Koki se lleva la batalla y Guatemala sigue avanzando en el bracket. Yuka, algo que me llama la atención es que siempre nos invito a...